Que la oficina a mi cargo ha hecho una investigación detallada sobre las cuentas, fondos y propiedades Si, que bruto Bueno días, hemos convocado una reunión a los abogados Ay, pero que idiota Que representan los afectados del fondo Platinum 10 Y algunos afectados, corten Yo no entendí bien la película Que administraba la casa de bolsa Zaragoza y Alvear Puede darme el dinero Y presidía el doctor Mateo Zaragoza Que presidía ¡Suscríbete al canal!